Andate por el estudio, después agarrás el pasillo al fondo a la derecha y está listo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Vamos, ¿eh? Vamos. Y aunque la oscuridad tiña tu alma, aunque creas que ya se ha apagado la luz que ilumina tu camino, aunque creas que las noches se hacen infinitamente largas, el Señor está respirando en tu aliento y atiendo en tu corazón. Es de un autor anónimo. Repetila, te puede servir, ¿eh? Derecha. No te sientes bajo el mansado con nadie más que conmigo, con nadie más que conmigo, con nadie más que conmigo. ¿Otra vez? ¿Pero qué pasa? ¿El chanqueado? ¿El pibe se te enfermó? Se te enfermó. Acá el único que se enfermó fue el trabajo, Julián. No, gracias, me tuve que achicar, me estaba costando un licito. Pero si vos estabas bárbaro, ¿qué pasa? Sí, estaba bárbaro. ¿Y ahora qué hago? Me queda otra. Qué horror. Ni siquiera puedo contratar a un pibe para que me ayude con el reparto. Qué malaria, viejo. Sí, tú lo querés a Manuel, lo tenemos en oferta. Te lo llevaba un tipo equilibrado, bárbaro. Te va a despertar un poquito a los clientes. No le des bola, no le des bola. De todas maneras, tiene razón en que vos solo no podés hacer todo este reparto. ¿Y qué querés que haga? ¿Tienes que no pagés las deudas? Estoy frito, Julián. Ni un perón podés contratar. Nada, rojo total, viejo. Rojo total. Decí que estoy joven, me siento bien y lo puedo hacer. Hasta que el cuerpo aguante. Eso, la salud es lo que importa. ¿O no? ¿Sabés qué pasa, Luisito? Cuando no tenés guita ni un amor, si no estás sano, sonás. Uy, ¿qué te queda? Claro, claro. Bueno, bueno. Busco lo que falta. Claro. Es increíble. Este era uno de los repartidores más grosos que había acá. ¿Vos podés creer? Ah, vos te das cuenta que si le pasa esto a este, nosotros somos unos pichis y estamos en el abismo. Bueno, ¿qué te gusta, eh? Bueno. Dejalo acá. Bueno, Santiago. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Ey? No sé, no sé. Un agachemal. ¿Un tirón acá? ¿Un tirón? Sí, sí, sí. ¡Uy, legal! Lo colocamos a Manuel. Bueno, te lo llevas. Listo. Bueno, no, está bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, no. ¿Qué hago? Ahora tengo que seguir repartiendo un montón de cosas. Adelante. ¿Te acordás de mí? Vecino de... El señor de la verdad y del amor al prójimo. ¿Manuel era? Sí. Tení un encuentro. Aleluya. Aleluya, hermano. No, no. ¿Buscas a Diego? Sí. Ah, bueno. Buscaba a Diego y lo encontré. Sí. Buscaba al señor y también lo encontré. Y te buscaba a vos y... Y me encontraste también, sí. Sí. Bueno, si lo buscas a Diego, yo te pediría que vengas mañana. Vete por... No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Eh... Te traigo un proyecto maravilloso, Marcos. Ajá. Bueno, pero yo... No dejes pasar la inspiración divina. ¿Eh? No la dejes pasar. Bueno, pero lo que pasa es que yo me tenía que ir... Si sales corriendo sin ton ni son, te encontrarás con las tinieblas. Y si te encuentras con las tinieblas, quiere decir que te perdiste. Cuo vadis, Marcos. ¿Eh? Cuo vadis, Marcos. Es latín. Quiere decir, a dónde ibas, Marcos. O a dónde vas. No sé. ¿Te das cuenta? Este es tu camino. El otro por ahí era pura dispersión sin sentido. Ahora, ¿podemos hablar? Te quería agradecer la sinceridad del otro día. Sirvió para ponerme en las filas. Sí. ¿Y hablaste con Ramiro? Sí. Y no quiere hacer el tratamiento. No te puedo creer que prefiere morirse a hacer el tratamiento. Ay, Pedro, por favor, no hables de muerte. Yo quiero hablar con vos porque se me ocurrió una idea. Eh... Quiero saber qué pensás. Mirá. ¿Hay alguna forma de que Ramiro haga el tratamiento sin que se dé cuenta? No. Y aparte, no es ético medicar a un paciente sin que lo sepa. Bueno, bueno, pero nosotros sabemos cómo es Ramiro y tenemos una obligación con él también. Bueno, eh... Supone que intentamos algo. Ajá. ¿Qué se te ocurre? Porque, bueno, son cápsulas grandes, se va a dar cuenta. Son pastillas, solo pastillas. Ajá. No hay otra forma. Es un medicamento nuevo que recién se le ha medicado y viene solamente en pastillas. Bueno, yo tengo una idea. Tengo una idea. Mira, si nosotros nos ponemos de acuerdo... Eh... Yo entiendo que vos estás ansiosa por ayudarlo, Ramiro. Pero, eh... Yo ya te dije, yo no puedo medicar a alguien que no quiera ser medicado. Así que perdóname, pero lo que estés pensando... No puedo. Pará. Pará. Por lo menos escuchame. Ahí, ahí. Ahí, sí, sí. ¿No pasa? Sí, pero me duele igual cuando me levantas así. Y tenés que aflojar, tenés que hacer reposo con eso. Se terminó el reparto, amigo. No, no puedo. Si tengo que seguir repartiendo cosas. Tengo un montón de clientes. Hacé lo que quieras, pero si esto es un desgarro, es peor. Si lo forzás, no se cura más. Ay, ¿qué quieres que haga? Estoy solo. No puedo, Julián. Tengo que seguir repartiendo. Esto es... Mirá, a mí me pasa siempre... El ciático, cada vez que levanto peso, y es peor no hacer reposo. Ay, Dios. Che, ¿y si la va a ver a Chini? Ah, ahí está, claro. No, te da un masaje a ver si te aliva. Ahí está una vecina acá en la peluquería al lado que hace masaje. Ella me saca del posto a mí cada vez que me pasa algo. ¿Sí, es buena? Sí, es válvula. Sí, sí, sí. ¿Me atenderás si voy de parte tuya? No, no. No, no vaya de parte de mí. No, problema de vecina. Sí, andá de parte de Luis. Ahí te viene, anda. Mira, a mí en la acá al lado. Sí, acá en la peluquería, en la esquina. Dale. ¿Querés que te acompañe? Vamos. No, no, prefiero que me mire en la camioneta, se puede ir a escapar. Decime, mira, va. Andá tranquilo, andá tranquilo, te miramos la camioneta. Sí, sí, acá en la peluquería. ¿Acá en la esquina? Sí, 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 la peluquería. Bueno, bueno. Chile, peruquería. Sí, de parte de Luis. Ay, Dios. Pobrecito, por Dios. Este se le reventó el trípode. ¿Eh? ¿Qué trípode? Digo que no tiene amor, no tiene guita, ahora tampoco tiene salud. Terminemos con esto. Sí. No, es lo que yo digo, tía. Créame, en serio, créame. Con el canario nunca tuvimos ni un sí ni un no. Es más, tía, le digo, de corazón. No, no, siempre sí. Y es lo que la pasamos fulera, ¿eh, mamita querida? Sí, sí, no, no. Escúcheme, ven. Voy a botar algo. Ven, miren lo que es esto. ¿Vio? ¿Se les parece que un matrimonio que contive semejante belleza se puede separar? Yo le agradezco mucho su palabra, tía. Es lo que yo digo, y sí. No, que es hermoso. No, que es hermoso. ¿Vio? Betito, querido. ¿Pero qué haces hablando solo? Yo no estaba hablando solo, ¿eh? Yo no estaba... Ojo, ¿eh? No estaba hablando solo. El hecho... El hecho que estés solo como un perro no significa que... Mire que yo levanto el teléfono y hablo con mi tío. No, está bien. No lloré, Betito. Betito, si necesitas hablarme, tenés a mí. Gracias, Fineta. Vos sos como un padre pa' mí. Bueno, tampoco exageremos, Betito, ¿eh? Te traje buenas noticias. Por favor, al fin. Descubrí de qué vaquita piensan sacar la guita los de la contra para la campaña. Así, ¿y de dónde? De un solo tipo. ¿De qué? De un solo tipo conocido por todos los argentinos, Betito. José Luis Cerezo. ¿Te suena? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, bien, a tus hermanos los vi bien. También, también. La verdad que algún problemita cada tanto hay, pero también. Sí, el barrio, el barrio... El barrio siempre igual, viste cómo son los barrios, ¿no? Sí, bueno, pero yo lo extraño. A mí me... Me imagino. Ah, me gusta. ¿Puedo sentarme? Ay, perdoname, qué tontas hijos. Sí, por favor. Gracias. Ah, disculpame la indiscreción, ¿no? Pero estos vestidos que te regalaste... Si querés cambiar el modelo... No, José Luis, por favor, cambiar como... Mira, ni te lo agradecí eso. A mí... ¿Sabés qué pasa? No, qué, perdón. ¿Qué pasa? No te los puedo aceptar, José Luis. No, 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 te pido. No me rechaces, madre. Yo los compré... ¿Sabés la ilusión, el cariño? Los compré con mucho cariño. Sí, me imagino. Pero lo que pasa es que me pones en un compromiso, viste. A mí los vestidos me encantan. Ahí está la intención, justo. ¿Por qué? Bueno, porque difícilmente una dama con un vestido nuevo se resista a una invitación a cenar. ¿Pero qué decís, José Luis? Quiero invitarte a salir, vale. Me están sin amor en color. Como cuando eras adolescente. Vale. Te lo ruego, ¿por qué? No sé qué decirte, José Luis. Bueno. Está bien. Sí, sí. Mañana estoy ahí. Gracias. ¡Ya! ¡Chini! ¿Qué pasa? Mañana no cuentes conmigo. ¿Por qué? Porque ya está. ¿Qué cosa está? Me voy a inseminar. ¿Cómo así de golpe? Ay, ¿cómo de golpe? A mí me parece que hace un siglo que estoy con esto de los análisis y toda la historia. Ay, qué emoción, pan. Que ahora sí es como que tuvieras turno con la cigüeja. Ay, no lo puedo. Hasta me depilé, como si fuera el método tradicional. Pero está bien. Relájate, gozá. ¿Qué te diría de dar? Ay, no sé si voy a poder. No sé porque estoy re nerviosa. Ay, no lo puedo creer. ¡Chini, voy a ser mamá! ¡Ay, que es venia de mi vida! ¡Te felicito! ¡Gracias! ¡Ay, yo también! Hola. Hola. ¿Chini está? ¿Quién de ustedes dos es? ¡Yo! No, yo no. Yo no. Eh, soy yo. Eh, ¿usted cómo se llama? Soy Santiago Lama. Hola. Hola. Hola, yo soy Chini. Mucho gusto. Te regalo una rosa. La encontré en el camino. No sé si está desnuda. Oh, tiene un solo vestido. No, no lo sé. Si la riega el verano. Oh, se embriaga de olvido.